Hasta la fecha, el modelo de movilidad urbana se ha resumido en poseer un coche propio, en muchos casos varios, alimentado con petróleo. ¿Pero será esta la realidad de nuestras ciudades en los próximos años? Un transporte eléctrico, autónomo y a demanda puede parecernos lejano, casi ciencia ficción. Seguramente eso mismo pensaron muchos hace algo más de un siglo, antes de que revolucionarios como Benz, Daimler, Peugeot o Ford les abrieran los ojos a este presente, al que quizás ya le llegue el tiempo de convertirse en pasado. La energía predominante en el transporte por carretera se basa en el petróleo, con el consiguiente problema de contaminación. Esto ha convertido a las ciudades en grandes consumidoras de recursos energéticos y generadoras de polución. Ante esta situación, diversas metrópolis en todo el mundo, como Londres, Roma o México de EFE, han optado por imponer reducciones drásticas a la circulación de vehículos. Sin embargo, el transporte es una necesidad fundamental para los ciudadanos, tanto en su ámbito personal como profesional, y por tanto no puede eliminarse sin más. En los últimos años confluyen varios desarrollos tecnológicos que abren la puerta a un nuevo horizonte para la movilidad en las ciudades. Por una parte, la capacidad de generación de energía a partir de fuentes renovables y su aplicación al mundo del automóvil, el coche eléctrico. Por otra parte, la capacidad de monitorización del entorno y de toma de decisiones autónomas por parte de máquinas, el coche autónomo. Pero es que además, estos avances tecnológicos cuentan con un modelo de negocio que puede cambiar por siempre la apariencia de nuestras ciudades, la movilidad como servicio. En 2030 se espera que el 95% de los recorridos en carretera se realicen mediante un coche eléctrico alimentado por energía solar. Solar, este es el matiz fundamental. No es solo cuestión de sustituir motores de gasolina por eléctricos, sino de asegurar que esta electricidad proviene de fuentes renovables. E incluso en este supuesto, aún sería necesaria la reducción de las ineficiencias en el transporte actual, con gestiones, vehículos infraocupados, etc., para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos. Por su parte, el vehículo autónomo ya es capaz de monitorizar el entorno y tomar las decisiones de conducción oportunas en cada caso. Sensores de proximidad o cámaras son capaces de calcular la distancia al resto de vehículos y obstáculos potenciales y adecuar la velocidad y dirección para evitarlos. Además, a día de hoy, se dispone de estándares para llevar a cabo comunicaciones vehículo-infraestructura y vehículo-vehículo, basados en la familia de protocolos Wi-Fi, curiosamente. De esta forma, conseguimos alcanzar el vehículo conectado, que puede intercambiar información con la infraestructura, obteniendo, por ejemplo, la ruta óptima, dado el estado de tráfico, a cambio de ceder su posición o su destino. Así, los gestores de la red viaria recibirán un flujo de información preciso y continuo que les permitirá tomar decisiones de encaminamiento de cada coche según sus necesidades, evitando congestiones. Para ello, es necesario conocer principalmente tres variables, la intensidad, cuántos vehículos por minuto circulan por una calle, la ocupación, cuánto tiempo está ocupado un segmento de la calle y la matriz origen-destino, de dónde a dónde circulan los vehículos. La tecnología para proveerlas no es nueva. La intensidad y la ocupación se generan habitualmente con espiras magnéticas, que se instalan bajo el asfalto y cuentan el número de coches que las atraviesan. Las matrices origen-destino se extraen a partir de sistemas de identificación automática de vehículos, AVI, como lectores de matrículas o sensores Bluetooth, capaces de conocer la trayectoria de cada vehículo o un porcentaje de los mismos. Este conocimiento global sobre el tráfico en una ciudad no solo supondrá el paso definitivo a la conducción autónoma, sino además a la movilidad como servicio. Hoy en día, asistimos ya a las primeras experiencias del llamado Mobility as a Service. Aplicaciones móviles permiten conocer las distintas opciones de transporte disponibles cerca de cada usuario. Sin embargo, el objetivo final es que cada ciudadano pueda requerir su transporte entre dos puntos sin utilizar para ello su vehículo propio. La consecución de este objetivo podría suponer una reducción del 80% del número de vehículos en las calles y un cambio radical en el uso del transporte mediante el cual el vehículo se convertirá en un espacio más de trabajo, ocio o descanso. Y recuerden, si todo esto les parece ciencia ficción, piensen en Benz, Daimler, Peugeot o Ford.